Torneo apertura La final, no más la final, no la gran final, la final Que quiere Tess Puma cero Que quiere estar ganando Es... Tiene una ventaja muy, muy bien Muy bien, que quiere Tess Tess a cero y Puma quiere jugar a cien Para otro partido Para su casa quiere jugar a cien Y digo para otra semana la GAN La GAN final Y digo para otro, para el lunes Para el lunes y digo, lunes o martes A ver cuándo, cuándo Cuándo y digo, esta apertura En el 15 Es una apertura y es Partidazo, a ver que pasa La GAN final, a ver que hace A ver que hace Pumas A ver que hace Pumas Buenas tardes, bye Pumas